Por la paz, en oración, hacia la canonización del Beato Óscar Arnulfo Romero, Obispo y Mártir. Saludemos a la Virgen María con el rezo del Ángelus. Saludemos a la Virgen María. El del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Y la Virgen dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Lección Divina Enhorabuena, saludamos a la amable audiencia, el suscrito Padre Gustavo Nova de la Sociedad de San Pablo. Lección Divina, Evangelio iluminando con la predicación de Monseñor Romero. Tiempo ordinario, 21, sábado 1 de septiembre. Del Santo Evangelio según San Mateo, 25, 14, 30. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno. A cada uno según su capacidad. Y después partió. Enseguida, el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera, el que recibió Dios ganó otros dos. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. Señor, le dijo, me has confiado cinco talentos, aquí están otros cinco que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, señor, me has confiado dos talentos, aquí están los otros dos que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoge donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento, aquí tiene lo tuyo. Pero el señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no has sembrado y recoge donde no has esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechenar de dientes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Renuncionancia del Evangelio, el Reino de los Cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y uno solo a un tercero. A cada uno según su capacidad y después partió. Comentario de Monseñor Oscar Anúl Foromero. La hermosa parábola que comentábamos el domingo pasado, también en el sermón escatológico de Cristo, las diez doncellas que esperaban para acompañar al Esposo, cinco prudentes estaban preparadas y fueron recibidas al festín. Cinco no supieron esperar, se durmieron imprevistas y cuando fueron a comprar aceite se cerraron las puertas del festín y al llegar, tocando todas atrasadas, el Señor les dice, no las conozco. Qué triste será esa hora de aquellos que no han vivido su sentido escatológico en vigilia, no como los que son sorprendidos por el ladrón en la hora de la noche. Pues bien, el Evangelio de hoy más bien nos invita a una espera activa. Un señor confió una finca a sus empleados, sus haberes y marchó a tierras lejanas. Después de mucho tiempo volvió. En esto está la espera. Después de mucho tiempo. No sabemos cuándo, pero Cristo quiso dejar con esta expresión que ese tiempo que los cristianos han de pasar entre sus esperanzas y la realización de su esperanza puede ser muy largo. Hay edades muy ancianas entre nosotros. Dichoso a los viejitos que como el anciano Simeón viven esperando y cuando tienen en sus brazos al Jesús Redentor, cantan como el cisne para morir. Ya puedes enviar a tu siervo en paz, porque siempre viví esperando esta esperanza. La enseñanza de la parábola de los talentos, queridos hermanos, yo la encuentro en una forma moderna en el concilio, en la constitución de la iglesia en el mundo actual, cuando nos habla de que este mundo con sus progresos prepara el material del reino de Dios. Y por eso no hay que descuidar trabajar en este mundo. Pero inculca en el cristiano, no hay que vivir conforme a los pensamientos de este mundo, sino vivir de la esperanza escatológica. Homilía de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, del 19 de noviembre de 1978. Enhorabuena, saludamos a todos nuestros televidentes. Diario personal del Beato Óscar Arnulfo Romero Enhorabuena, seguimos en nuestro programa y ahora les cuento que Monseñor Romero nos hablará en su diario de los 50 años de este ilustre padre Garrido de la Compañía de Jesús que cumple 50 años de sacerdocio y de entrega aquí. También nos habla de un mundo periodístico porque recibe a una televisora alemana, recibe a otra televisora también de los Estados Unidos, su traductora, recibe también la solución un poco de la tipografía de aquí. Es un tema también dedicado a los medios de comunicación. Pero también como cierre de este diario nos dice que el día 3 se encerró, se dedicó a escribir muy bien su carta pastoral. Temas centrales que nos hablará el mismo Monseñor en sus palabras que a continuación pueden ustedes escuchar. Viernes 27 de julio, la primera visita hoy fue del padre Rogelio Esquivel, el cual quiere considerarse siempre incardinado en esta diócesis. y tiene actualmente la oportunidad de ir a Guatemala a hacer una temporada en la parroquia del pal de Monseñor Hamm, que irá a Estados Unidos. Yo le di mi parecer afirmativo y rogándole que aprovechara esta estadía en Guatemala para fomentar la amistad con sacerdotes salvadoreños, ya que al terminar ese plazo podía regresar e incorporarse plenamente a nuestro presbiterio. La situación de la imprenta en Holga sigue lo mismo. Se complican hoy ciertas entrevistas de las empleadas de la curia, las cuales parece que le prestan pleno apoyo a los jóvenes de la huelga de la imprenta criterio. Hubo reuniones del Consejo Administrativo de la curia con empleadas del arzobispado para explicarles la situación de la imprenta, que parece muy justa, pero que ellas ven como poco cristiana la solución de despechar a los aprendices de la imprenta. Han quedado de seguir dialogando sobre estos puntos. Por la noche, visita convivencial de un mayor del ejército que confesó la situación de corrupción que existe en los altos jefes y cómo hay un grupo de militares sanos que quieren mantener el honor de su vocación castrense. Yo le animé para continuar su honradez en el ejército en vez de retirarse como él quiere porque le parece que no puede realizarse bien como hombre en situaciones como las que vive un hombre de ejército en este tiempo en medio de tantas injusticias, robos patrocinados por los mismos altos militares. Tal manera que muchos trabajan por una honradez en el ejército a pesar de no aprovecharse de las circunstancias como lo hacen otros. Le felicité y le animé para que continuaran viviendo y siendo fermento de su propia masa. Sábado 28 de julio. En la reunión del sábado por la mañana dilucidamos un poco la situación de la tipografía criterio a fin de tomar algunas determinaciones que encaminaran a la solución del problema que allí ha surgido. El bachiller Roberto Cuellar que ya se informó de esta situación nos dio algunas líneas de solución y se le encargó a él ponerlas en práctica. Pero lamentablemente aunque todo parecía llegar a la solución con una táctica de dilación los huelguistas dijeron que mejor se dejara la última palabra para el lunes. Por la tarde en el colegio Don Bosco administré la confirmación dentro de una liturgia eucarística muy bonita a un grupo de jóvenes estudiantes del mismo colegio. La iglesia estaba llena de los mismos confirmandos y de sus padres de familia y de sus padrinos. resultó una verdadera catequesis de este gran sacramento que gracias a Dios va tomando toda la importancia que nuestro pastoral le quiere dar. Domingo 29 de julio mencioné en la homilía de esta mañana los 50 años de vida sacerdotal del padre Santiago Garrido. La homilía tuvo oportunidad de presentar a Cristo como solución de todos los problemas con tal que los hombres demos la colaboración. Y hubo también oportunidad de hacer muchas importantes denuncias de tantos atropellos que se están cometiendo en el país. Después de la misa donde estuvo presente la televisión alemana filmando actos de nuestra catedral la misma televisión me había pedido una audiencia y otros periodistas italianos también la que tuvo lugar en el convento de la catedral con interrogaciones sobre la situación y las perspectivas que la iglesia mira en este país. Por la tarde en el Instituto Ricaldoni encuentros conyugales celebraba una convivencia la que fui a clausurar hablándoles de los tres temas que ellos habían reflexionado en sus grupos la responsabilidad de los padres la comunicación con los hijos y la vivencia cristiana en el hogar. lunes 30 de julio por la mañana un refugiado en el arcovistado que ha sido perseguido de muerte me dio las gracias porque ya iba a salir pero antes quiso dejar un testimonio de la cruel persecución y tortura de que ha sido objeto durante sus luchas políticas. él es de extrema izquierda pero lo que se ha hecho con él es una señal del tremendo irrespeto al hombre en nuestra patria. Hubo otras entrevistas muy importantes entre ellas dos periodistas norteamericanos una periodista que está en conexión con la universidad de George Town la cual me mandó saludos ya que me otorgó en otra oportunidad el título de doctor honoris causa. El tema fue muy importante ya que se veían periodistas muy inteligentes y por la noche estuvimos en la iglesia del Calvario de Santa Tecla la misa de 40 días de la muerte del padre Palacio la cual tuvo un carácter de desagravio por el asesinato de estos sacerdotes. Hemos revisado con el padre Rafael Moreno y el padre Fabián Amaya la redacción de la carta pastoral que está ya perfilándose bastante bien. Recibí carta del padre Astor Ruiz muy cristiana muy sacerdotal en que expresa sus profundos sentimientos al sentirse inesperadamente expulsado de su propio país. Pero me alegra el gran espíritu sacerdotal con que está ofreciendo al Señor esta prueba. Miércoles primero de agosto. Hoy tuve una reunión muy interesante con todo el personal de la curia para evaluar lo acontecido en la imprenta a criterio ya que hubo una carta firmada por los empleados de la curia. Traté de explicarles el procedimiento de la administración y pedirles también la fidelidad jerárquica que necesita una curia diocesana para con su obispo ya que formamos un equipo que es el director de toda la arquidiócesis y debe ser buen ejemplo de solidaridad. Hubo discusiones muy interesantes muy sinceras y creo que el saldo ha sido muy positivo en búsqueda de una solidaridad cada vez más estrecha y de un servicio fiel a la iglesia jerárquica. Estuvo presente el padre Octavio Cruz que se encargará de la oficina de pastoral con quien conversé particularmente y tiene criterios muy equilibrados para hacer de nuestra pastoral lo que he soñado siempre una línea actual de la iglesia sin extremismos y que sepa comprender el momento que vive nuestra patria. Creo que tenemos al frente de la comisión de pastoral un sacerdote que dará mucho fruto Dios lo quiera. Celebré la hora santa en el hospital de la divina providencia y aproveché el tema de la liberación desde la perspectiva de liberación del pecado y de promoción del hombre hasta la altura de Dios. A continuación dos periodistas uno de Brasil del Globo y otro y otro de Venezuela una entrevista también muy interesante ya que son dos periodistas muy inteligentes tratando de analizar el papel de la iglesia en El Salvador. Jueves 2 de agosto con el canciller puse al día una serie de cartas y compromisos. El rector de la catedral me comunicó desde ayer por la tarde que la catedral está ocupada por las ligas populares 28 de febrero una nueva organización que reclama en esa forma la libertad de algunos miembros capturados y desaparecidos. Por la tarde el padre Pedras me informa que un representante de esa agrupación quiere hablar conmigo y le dije que estaba a sus órdenes que me interesaba negociar el asunto de la catedral porque no quisiera que el domingo 5 de agosto y sobre todo el lunes 6 estuviera en esa situación impidiéndonos el lugar donde se celebra tradicionalmente la fiesta patronal del divino Salvador. Quedó de venir mañana a las 9 de la mañana. Otra entrevista interesante fue la de Silvia la secretaria particular que se muestra muy dolorida por la solución que se dio a la huelga de la tipografía criterio. Ella y su compañera María Isabel creen que se ha procedido injustamente que se ha tenido más en cuenta el dinero la maquinaria que los hombres. Traté de hacerla ver la imparcialidad con que hay que juzgar estas cosas y tener en cuenta también los intereses de la imprenta que no descuidan el humanismo pero que cumplen uno de los deberes más graves del obispo cuidar los bienes de la iglesia y que con los empleados despedidos he prometido dialogar separadamente para ayudarles a resolver sus problemas que no esperaron a resolverse como se había proyectado sino que lo anticiparon con una huelga en la cual también hubo términos ofensivos para la jerarquía. Me dijo también que el sentimiento de ellas lo participaban todos y todas las empleadas del arzobispado lo cual me pareció muy exagerado y mantengo mi propósito de que si alguien no se siente a gusto trabajando en el arzobispado que lo mejor es dejar el lugar y buscar un cargo donde trabaje más a gusto. De todos modos esto y otra conversación muy íntima que tuve con el padre Pedral me ha hecho reflexionar que debemos de revisar el personal con quienes trabajamos y tratar de meter una mística según el pensamiento de la iglesia actual que es toda mi ilusión y en ninguna manera traicionar los principios que predico. Por la paz en oración hacia la canonización del Beato Oscar Arnulfo Romero Obispo y Mártir Subtitulado por Jnkoil Gracias.